Ay, no me preocupes, para que guste. ¿Y el teléfono? ¿El teléfono? ¡Ada! ¡Ay! Pues me acabo de despertar ahora. A que tengo una mujer que me compro unos pijamas marreros. A que parezco a Arlequín buscando a Tamara. No, no. Estoy ahí en la cama porque el mejor invento que han hecho, yo creo que es la cama. Porque en la cama uno se acuesta, duerme, piensa, da vueltas. Que estás solo, se arregla uno. Que estás con la mujer, arreglas a la mujer. Todo tiene arreglo. En la cama se piensan muchas cosas. Y hay quien le gusta demasiado la cama. Que eso también hay que decirlo. Había uno que le gustaba dormir, pero mucho. A las dos y media le decía a la mujer, Manuel, ¡eh! ¡Levántate ya que va a ser tarde para dormir la siesta! Lo que le gustaba dormir. Es que la cama es como un vicio. La coge es tan calentita. Muchos de los que llegan ahora a su casa dirán, me voy a dormir, qué bien la cama. Pues sí. Y los que están aquí pensarán también, joder, cuando llegue a casa y coge la cama. Hay que coger la cama y coger la... Con ansias, eso es... A mí me gusta mucho la cama, es verdad. Dormir, relajarme, soñar. ¿Qué cosa sueña uno, eh? Los sueños, sueños son. Ya lo decía Calderón del barco. Y yo, que muchas veces digo, porque en la cosa esa de dormir hay quien se levanta con mucho ímpetu, como esa que se levanta y dice... Le dice a la mujer, Manuel, ¡me levantáis con una gana de trabajar que no vea! ¡Y sale, mi niño! ¿Y qué vas a ser? Y dice, coño, acostadme otra vez hasta que se me pase. ¿Por qué le entra a uno la mordorra? Estoy yo que no sé con el pijama este. Y he sueñado una cosa. He sueñado una cosa que le había contado. Yo no sé si será verdad. 53 años tenía uno y se iba a examinar de bachiller. No aprobaba nunca, ya tenía 53 años. Y el catedrático dice, pero bueno, todavía está este hombre, Vicente García Pérez, para examinarse de primero de bachiller. Pero si este empezó conmigo, yo ya soy catedrático. Bueno, vamos a ver, que no se ponga nervioso. Solamente por la insistencia y por las ganas que tiene este hombre, hay que aprobarlo. Ponerle una pregunta fácil. Vamos, ni pregunta, decirle que está aprobado. A ver qué profesor le va a examinar. Yo, dile algo muy fácil. Que apruebe. Llega el hombre y el profesor le dice, bueno, ¿cómo está? Y dice, bien, bien, en lo que cabe, bien. Vengo muy preparado. Le voy a hacer una pregunta muy fácil. Y dice, ¿cuántas tés tiene Paquito el Chocolatero? Y dice, bueno, pues voy a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Tómate, tómate el que quieras, tómate. Y dice, tú tranquilo, relájate, ya eres Paquito, es un chocolatero. Dos. Voy a pensármelo. A las dos horas estaba aquel todavía. Y el profesor se asomaba a otro cigarro. No me lo puedo creer. Y acabo un rato ya, dos horas y pico, el profesor. ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Quito? ¿Galatero? Y dice, bien, pero necesito salir al patio a que me dé el aire. Porque... Bueno, pues sal, sal al patio, tranquilo. Tranquilo, estás a probar. Ya, pero a mí me gustan las cosas de CILA, si no, parece que me lo han regalado. Y se va al patio. Y entra la media hora. Y dice, ya lo tengo. Y dice, ya, ya sabes, Paquito, chocolatero. ¿Cuántos tienes? Y dice, 985. Y dice, ¿qué? Y dice, sí, mire. Todos conmigo, todos conmigo. Porque ahora es cuando él dice, y ahora es cuando más tres vienen en el estribillo, eso que hace, todos. ¡Qué gilipolle es! Bueno, me voy a perdonar todo, pero es que yo, para mí, que tengo constipado. Me voy a meter en la cama, que es donde mejor se está. Así que, con permiso, me meto en la cama, porque estoy malísimo. Tengo unos dolores de riñones. Y dice, la cama, la cavita. ¡Ay, qué cama! Paco, Paco. Las ocho. Que pasen, que pasen. Paco. Que son las ocho de la mañana. Venga, levántate. Tienes que ir a la oficina a trabajar. Que no puedo, que estoy muy malo, que estoy muy malo. Ay, ya estamos como todos los días. Venga, arriba. Que no puedo, que estoy muy malo, que pasé muy mala noche, y para mí que tengo hasta fiebre alta. ¿Fiebre? Pues ahora mismo te pongo el termómetro. A ver, si tienes fiebre. Ya verás cómo tengo 39 a la sombra. ¿A la sombra? ¿Y eso por qué? Claro, porque la ingle debajo de la sábana tiene que ser a la sombra. Ay, Paco, lo que pasa es que eres muy aprensivo. Acuérdate de las hemorroides. Sí, no me voy a acordar de las hemorroides. Y mal que lo pasé, siete meses que las sufrí yo, las hemorroides, y me aguantaba, me aguantaba. Pero cuando no me acordaba y me sentaba, hacía yo, ay, 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 ay. Hombre, como que se quejaron los vecinos. Me tuve que inventar que estabas aprendiendo a cantar flamenco, que por eso decías, ay, ay, ay. De todas formas, hijo mío, es que no eres nada aguantable para el dolor. No aguantas nada, de verdad. Que no aguanto nada. Nada. Y aguanta a tu madre viviendo con nosotros cuatro años. A mi suegra. Ay, ya, hombre. Oye, Paco, no te metas con mi madre, ¿eh? A ver, si tienes fiebre o no. Ay, 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 ay. Ay, qué tonta guida. Que el termómetro es lo finito. Pues no sé qué decirte. No hay mucha diferencia, ¿eh? La tengo muy alta. Qué va, si no tienes fiebre. Así que venga arriba. A trabajar y a la oficina. Pero es que manía con la oficina. Es que va a ser falta de calcio lo que tengo yo. Pues bueno, eso tiene fácil arreglo. Voy a la farmacia, te compro medio kilo de calcio, ya, a trabajar y a la oficina. Venga arriba. Pero es que hay fijación con la oficina. Que no, que yo me quedo aquí en la cama, sudo un día y nuevo. Ya está, tengo una idea. Voy a llamar al médico de urgencia. Pero, ¿por qué vas a llamar al médico? No estás malito hoy. Pues le llamo que te vea hoy. Mañana puede ser grave. Además, Paco, no sé, pero... A ver, te veo mala cara. Pues es la misma de todos los días, te lo juro, ¿eh? Ay, pero si estás amarillo. No me asustes, Pili, amarillo. Y tienes ojeras. ¿A dónde? Debajo de los ojos. Ah, claro, no van a ser debajo de los... ¿Qué te iba a decir? ¿Que tengo ojeras? Sí, tienes muy mala cara. Sí, te veo mal. ¿A que resulta que voy a estar muy malo? Mira, tengo una idea. Aquí abajo en la esquina hay un médico de urgencia y una clínica que suba el médico y ya está. Pero llámale, que venga pronto, que no te quede tarde. Ay, qué malo estoy, qué malucho estoy. Ay, ay. Ya está. Tranquilo que viene enseguida. Ya verás, te va a ver, te va a decir que no tienes nada, que eres un vago y que puedes ir a la oficina a trabajar. Lo que hace falta es que llegue a tiempo antes de que me pase algo. Ay, qué aprensivo eres, Paco. Ya verás cómo no tarda nada enseguida porque está aquí mismo la clínica. De verdad que no va a tardar nada. Ay, ya me veo en la ambulancia metido y yéndome a la paz. Que me van a ingresar, lo sé. Que no. Uy, me parece que toca. Voy a ver. Sí. Se da. Pase, pase, doctor. Pase. Coño, qué rápido. ¿Cómo se nota que es de pago? Vamos a ver, vamos a ver. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Dónde está el paciente? Es eso que hay debajo de la manta. Ahí le tiene usted. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Vamos a ver, ¿qué tal se encuentra? Muy mal, muy mal. Vamos a ver, ¿qué le duele? Me duele todo, doctor. Todo me duele. Pues eso es muy buena señal. Sí. Claro, porque cuando duele todo, normalmente no se tiene nada grave. Eso es lo que le he dicho yo. Claro, claro. A ver, a ver, saque la lengua. Diga 33. Una mierda. Le he dicho que diga 33. Es que si digo 33, con la lengua afuera me la muerdo, no te acuerdas. Bueno, bueno. Le advierto que es muy mal enfermo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos, vamos a ver. Voy a auscultarle. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, a ver, a ver. ¿Se oye algo? Ay, calle, 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 calle. Que oigo como gritos, oigo, oigo, oigo como... Está hablando de fútbol. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. Oiga, ¿es usted ventriloco? Que no, coño, es que yo me acuesto con el trasitor para ir a José María García y no lo ha pagado. Está por aquí, ya lo ha pagado. Ah, bueno, 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 pues nada. ¿Qué tal se encuentra, bien? Se encuentra estupendamente. ¿No ves cómo no es nada, Paco? Venga, venga, a la oficina a trabajar, levántate. Pero si estoy muy malito, doctor. ¿Cómo malito? Venga, hombre, si usted lo que necesita es levantarse, ir a la oficina y trabajar y hablar con sus compañeros. Venga, venga. Claro que sí. Tranquilo. Mire, 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 mire el tembleque que tengo, doctor. Ay, por favor, ese tembleque se le quita en el momento que le dé la polución. Viene abrigadito y no pasa nada, Paco. Venga, te vamos a ayudar los dos a vestirte. Vamos, tranquilo, venga, vamos a vestirte. A mí qué grave lo que me está pasando a mí es grave. ¿Qué va a ser grave, hombre? Venga, 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 hay que ir a trabajar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se salta forma calentito. Vamos a ver, que hay que producir, hay que levantar el país. Ala, sí, cariño. Venga, hombre. Pero oiga, doctor, yo tengo unas cosas por aquí por la frente que me duele mucho por aquí. A ver, ¿aquí y aquí? Sí. Tranquilo. Lo ha acertado. Lo ha acertado, dice que se notan cosas raras. Sí, no. Así ya no se le notarán. Ole, ese es mi Paco. Mira qué guapo y qué anima te veo. Venga, venga, hombre, por favor. Ole, con qué gabo en la oficina. Venga, cariño, a trabajar mi vida. Venga, hombre, venga, míralo mío. Qué espíritu. De verdad que sí. Esto que hace, esto que hace conmigo es un asesinato. Me van a matar. Pero si no puedo, con los escalofríos que tengo. Que se te pasa nada más salir. Cariño, ven pronto a comer mi vida, ¿eh? Que te tengo una sorpresa. Ala, cariño, a trabajar. ¡Pili! ¡Qué cariño! Me parece que a comer no voy a venir porque me voy a morir. Pero te digo una cosa. Si me muero, no lleves luto por mí más de tres días. ¡Ay, qué cosas tienes! ¡Adiós, Pili! ¡Ay, Dios mío! Ala, a la oficina. ¡Ay, Manolo! ¡Tor sin solos, cariño! ¡Ay, Pili, ay, Pili! ¡Qué ganas tenía! ¡Ay, más ganas tenía yo, más ganas tenía yo! ¡No sabes lo que me ha costado echarle de casa! Por eso he fingido que llamaba a la clínica y que te llamaba a ti al bar. Se ha tragado que yo era médico. Se traga todo tu marido. Ven aquí, mi vida, ven aquí. ¡Ay, qué ganas tengo, Pili! ¡Ay, qué ganas de meterme en la cama! ¡Ay, ay, ay! Todavía tenemos la cama caliente de mi marido. ¡Ay, qué gusto, ay, qué gusto! ¡Sácala, tu recita, mi vida! Sí, mi vida, sí, saco todo. ¡Saco todo, saco todo! ¡Pero sácala ya mismo! ¡Saco, saco! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi vida, no te pongas nervioso! ¡Tanquíate, no, que me pongo nervioso! ¡Ay, yo también me lo voy a quitar todo! ¡Ay, Dios mío, qué ganas te tengo, Pili! ¡Ay, qué ganas, madre mía! ¡Ay, qué ganas, ay, qué ganas! ¡Ay, ya voy, ya voy, mi vida! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, qué gusto, ay, qué gusto, Pili! ¡Ay, qué gusto, ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto, los zapatos y todo, mi vida! ¡Ay! Sí, esto es un cuerpo. ¡Pili! ¡Ay, Manolo, que quieras mi marido! ¡Ay, ¿qué hacemos? ¡Métete debajo de la cama! ¡Pili! ¿Bajo de la cama? ¡Sí, corre! ¡Vaya, como si fuera un orinal! ¡Oye! ¡Sí! ¡Pili! ¡Qué cariño! ¿Pero qué haces aquí, mi vida? ¡Que lo sé todo, Pili! ¡Ay, qué sabrá! ¿El qué, mi amor, qué? ¡Que he ido a esta crítica que hay ahí abajo y a este que le he sacado yo la lengua es un impostor porque ni hay médico ni hay nada! ¡No me digas, no me lo puedo creer, Paco! ¿No? Pues créete lo que es cierto. Y además me ha dicho, mira, voy a llamar ahora mismo a la policía. ¡No llamo porque no hay teléfono! ¡No, no! ¡Si no llamaría! ¡Coge mi móvil pero no me... ¡Con el móvil voy a llamar! ¡No, que me lo gastas! Que no quiero que llames. Además, puede ser una equivocación. Será otra clínica. Yo qué sé. ¿Qué más da el médico que ya ha venido? El médico que me ha visto a mí me ha dicho que allí no ha mandado ningún médico. Así que yo me ha dicho que estoy con gripe y lo que tengo que hacer es estar siete días metido en la cama que te voy a dar un festival y que sude mucho. ¡Una semana, Paco! ¡Una semana! ¡Ay, pero qué vamos a hacer! ¡Tú verás! ¡No seas loco, eh! ¡No seas loco! ¡Ponte bien! ¡Le pongo, pero... ¡Paco, por favor! ¡Que soy un tigre! ¿No te das cuenta que nos pueden oír abajo? ¡Pero si abajo no hay nadie! ¡Pie! ¡Paco! ¡Al ataque! ¡Ay, Paco! ¿Te he hecho daño? Pues no. ¿Y a ti, cabronazo? ¡Aleva la mano local! ¡Y ya, y ya va! ¡Este, te daño! ¡Este, te daño! Gracias por ver el video